Traca, 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 muy buenos días señores a toda la tropita Goofy Feliz pedazo de juernes, hoy se sale, pero con mascarilla Chicos, traemos un nuevo vídeo, en este caso no es informativo, sino que me sale una partida muy buena y encima me la regalan Subimos a 21.000 puntos de arenas con un regalo Vas a tener que ver el final para ver lo que pasa, pero esto no me ha ocurrido nunca tío Y por cierto, déjame en los comentarios si tu crees que el pibe se mató a posta o fue por un error Déjamelo en los comentarios que yo lo lea chicos, ahora si que si, como siempre, suscríbete al canal, déjate un buen like y activa esa campanita para estar a la orden del día Chicos, dale al vídeo y espero vuestros comentarios Me la juego eh Me la voy a jugar chavales, me la voy a jugar Me la voy a jugar muy vasto tío eh Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Madre mía que temazo mas bueno tío eh, madre mía que temazo tío eh Es que es increíble tío eh Se ha llevado picazo al final, le he puesto un buen No Mía Bien Mía 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 ¡Suscríbete! Vale Le he visto, le he visto, le he visto Se quiere escapar, pero voy a por él, tú Voy a por él, tío, ¿eh? Estoy flipando, tío Vale, vale, vale Podemos hacer tres kills ya, tío, ¿eh? Sí, yo también me cura a mí mismo, yo creo, ¿no? No Sorpresa Se está quemando, tú Madre mía, la que se está llevando Me acabo de llevar Tres tortillitas de paseíto, tío Sí, señorito, tronco, sí, señorito Creo que me ha visto, ¿eh? Creo que no sabía ir por allá del tirón, tío, ¿eh? El sorteo lo quería anunciar hoy Pero resulta que la foto no es válida Sí, sí, sí Muy bien de más, ¿no? Como me gusta pegar 15, ¿eh? Otros 15 Llevo dos de 15, ¿eh? Vamos a ver Joder, qué partida B partida, tío Fua, soy de España, tío Qué partidita, tío Estamos a 29 subs de llegar a la gloria, tío 29 subs, ¿eh? Madre mía, chaval Qué pesadilla, ¿eh? Madre mía, qué pesadilla, brother Socorro, tío ¿Qué está pasando esta partida? Que nos vienen todos de golpe, tío Joder Meterme ahí en medio ¿Qué pasa? ¡Puesadilla! 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 ¡Gracias! Espera, tengo un momento que tengo aquí el peluche este Bien Nos quedan unos cuantos más, ¿no? Pues si no tengo... ¡Mira mi inventario, tío! ¿Pero qué le pasa a mi inventario? Si voy hasta con su fusil, tío ¿Pero esto qué es, tío? Dame un pez, por favor, dame un pez Escudo Vaya mierda, tío Aguanta, vale Aguanta, vale Aguanta, vale ¿Y el kit? No me acuerdo dónde estaba el kit, tío Vale, vale, vale Viene el otro por el otro lado, que lo sepáis, tío Viene el otro por el otro lado, tío, eh Madre mía, qué tensión más tensionada, te voy, eh ¿Qué dice, Willy? Tú qué tensión más tensionada, macho Anda, bobito La que se ha llevado, venga, tú Ahí le llevas Ahí le llevas al bicho Cuidado que podemos winar esta con 8 kills, eh Cuidado que podemos winar esta con 8 kills, eh, chavales No digo nada y te lo digo toin Aguanta, recu Aguanta, 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 eh ¿Qué hago, tío? Es que de cerca, tío Me falta uno, ¿no? Sí Eso no nos falta un jamelito nada más y nada menos, tío Tío, es un peluche el que me queda Tiene que estar detrás de los árboles, eh Es un peluche, creo, tío, eh No, 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 no ¿Dónde? ¿Qué hace? ¡Hola, hola! Llego a 21.000 puntos y me regalan la partida en arenas ¿Me acaban de regalar la partida en arenas? ¿Me acaban de regalar la partida en arenas, tú? ¿Me acaban de regalar la partida en arenas, tú?